De acuerdo a la percepción del Director de Vialidad y Transporte en el Departamento de Olancho, varios de los accidentes automovilísticos son producto de la imprudencia de las personas, conducen sin previo solicitar una licencia de conducir y sin los más mínimos conocimiento y respeto a las leyes de tránsito. El Departamento de Olancho y es a nivel nacional es que las motocicletas se siguen distribuyendo tal vez a personas que carecen de su respectivo documento o que lo acreditan para conducir. En este caso la licencia de conducir es por ello que nosotros a diario a los conductores de motocicleta siempre se les está brindando una capacitación. Más que todo para que tengan conocimiento, en todo caso ellos pueden venir a la charla, significa que ellos tienen que salir a las vías y tener observancia de lo que es la señalización vial. Y en todo caso tampoco poner en riesgo la vía a raíz de que a veces exceden la velocidad, hacen virajes de repente no acordes a lo que es una conducción vial correcta. Pero en todo sentido nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro para tratar de contrarrestar más que todo la incidencia vial. En este caso el día de ayer pues se dio un accidente como me lo manifiestan ustedes que sí se dio, pero tendríamos que hacer una ampliación a raíz de que cuando llega el equipo de CIAT, pues participar en un accidente y luego abandonar el lugar le puede ocasionar un serio problema a la persona. En todo caso llegue a perder la vida a esta persona que está siendo atendida en un hospital.